Bueno, la pregunta a rigor, cómo iniciaron esta semana después de la derrota con Chicago 5 a 0 y preguntarte además, cómo estás vos, de cara al partido que se viene frente a la luz, un partido importante porque de ganar ya prácticamente están en la liguilla. Bueno, obviamente una semana muy rara. Rara porque nunca nos había tocado arrancar una semana así, con una derrota tan abultada. Pero bueno, es cuestión de levantar la cabeza, de trabajar cada día más fuerte. Hay que ser conscientes de que hicimos todo mal, no hicimos nada bien, perdimos en todos los sentidos, no hicimos lo que habíamos planeado, lo que habíamos hablado, nos ganaron en todas las líneas, nos ganaron todas las flotas divididas, nos crearon, tuvimos un partido muy malo a nosotros y ellos un partido muy bueno. Pero bueno, no hay que quedarse con eso. Sí tenemos que atender de esto, de lo poco positivo que se puede rescatar, todas las cosas negativas que hicimos no las repetir. Entonces, en el partido este tratamos de olvidarnos rápido, más allá que va a quedar grabado en la mente nuestra por largo tiempo, pues lo agotó el resultado, más que nada. Como un partido malo lo puede tener cualquiera. Y con respecto a lo que viene, en lo profesional me siento bien, me siento con ganas. Y bueno, yo siempre digo que cuando empieza un campeonato todos tenemos unos objetivos y a medida que va pasando la fecha, como se han dado los resultados, como se han dado los partidos, los objetivos van agarrando fuerza o van disminuyendo. Nosotros nos encontramos con el único objetivo de entrar a la Liga Sudamericana y vamos a pelear entre el último momento por eso. Nacho, recién dijiste, no nos tocó nunca arrancar una semana así. ¿Esto es más doloroso tal vez que por ejemplo la semana el siguiente a perder por ejemplo el cuarto clásico? Te pregunto si no se compara, si no se compara, si no se compara. Porque si dijiste, no, nunca arrancamos una semana así. No, porque a mí en lo personal nunca, en Newville me había tocado una derrota así. Y creo que nadie. Es una derrota muy vergonzosa y muy dolorosa. Entonces creo que es difícil arrancar una semana así y más siendo la primera vez. Pero bueno, de todo se sale y lo mejor que podemos hacer es levantar la cabeza y poner el pecho de esto para salir los maravos de cusillas. Seguramente Nacho puede encontrar explicaciones porque el equipo, para ahí sin tener un rendimiento superlativo, venía haciendo cosas buenas. Sí, sí, veníamos mejorando. Veníamos mejorando y veníamos acercando un poco más por ahí a lo que queríamos nosotros. No quiere decir que en los partidos que ganamos habíamos encontrado el nivel que queríamos. Sí los resultados, porque los resultados te dan tranquilidad. Pero después, como te dije, son partidos que se dan una vez cada tanto, en el cual a un equipo no le sale nada y al otro equipo le sale todo. Nacho, y bueno, si bien es doloroso para todos, hay muchos chicos que están haciendo sus primeras armas. ¿Cómo los viste? Si ustedes tienen muchas batallas ganadas y perdidas y charlaste con algunos de ellos. Y en otro orden, totalmente distinto, preguntarle por Lucas Bollet, porque tuvo buenos partidos. Si por las características de ambos te parece que podrían jugar juntos en el equipo. Sí, con respecto a los chicos, tratamos de hablar. Obviamente que toda esta responsabilidad tiene que quedar absolutamente en nosotros, en lo más grande, en los referentes del pastel. Los chicos no tienen nada que ver en esto. Asumimos toda la culpa y todos los errores nosotros, como se debe. Los chicos tienen que seguir aprendiendo. Hay muchos chicos que tienen 19, 18, 20 años. Entonces, lo único que tienen que hacer es aprender a no cometer los mismos errores. Pero después toda la responsabilidad cae sobre nosotros. Y después con Lucas, es un jugador en el cual a nosotros nos viene bien, porque nos da una parte del juego en la cual nosotros no teníamos. que es un jugador en el cual el equipo puede descansar, en el cual usa muy bien el cuerpo, tiene muy buena técnica, fuerza. Y creo que cuando por ahí nos toca en gran parte del partido tener que aguantar la pelota o para que el equipo salga, es cuando mejor le hacen las cosas. Y bueno, creo que para nosotros eso es muy importante. Yo creo que vos obviamente vas a hacer decisión del entrenador después, pero creo que podrías jugar tranquilamente con él porque me vendría bien por él porque he jugado casi toda mi carrera de segunda punta, he jugado de enganche, he jugado de extremo, he jugado de nueve. Así que como te dije recién va a ser decisión del entrenador, pero obviamente que sí podemos jugar nunca. Nacho, está claro que en los futbolísticos hay mucho para mejorar, pero te quiero preguntar por lo anímico. ¿Cuánto se debe trabajar en estas situaciones, ya pensando en lo que queda de este campeonato y pensando en el 2016, en esa parte, en el ánimo del plantel justamente? Mucho, mucho porque tenemos un objetivo claro de lo que va a estar al final, que es no solamente clasificar a la liguilla, sino clasificar a la sudamericana. Entonces creo que para eso tenemos que estar bien anímicamente y para eso no va a venir bien obviamente este parate para corregir muchos errores que cometimos en el fin de semana. Pero así también digo que no somos un desastre. Fuimos un desastre realmente en el último partido, pero no lo somos. Tenemos grandes jugadores, grandes individualidades y tenemos con qué revertir esta situación distinta, sería la cosa si no tuviéramos con qué revertirla. Ignacio, estamos en vivo para 12-14. Te quiero preguntar en cuanto a lo individual, a lo personal. Ya estamos terminando el torneo, faltan dos fechas solamente. ¿Cómo podés analizar tu rendimiento y si por alguna razón te sentís en deuda? Cuando no se dan las cosas, obviamente uno siempre se va a sentir en deuda. Yo en lo personal me voy a sentir en deuda si el equipo no se le da los resultados, si yo no meto goles, si no peleamos en el ganato, si no logramos los objetivos que teníamos, siempre voy a estar en deuda. ¿Puedo otra pregunta que le decís? ¿El análisis de tu rendimiento? Ah, en lo personal no, creo que tengo que mejorar muchísimo todavía. Obviamente dejar de dolor este partido que pasó porque fue un partido aparte, o sea, lo que se venía mostrando partidos pasados. Y antes de la lesión me venía sintiendo muy bien y creo que en lo físico, más allá de la lesión, me siento bien. Me siento bien físicamente, me siento rápido, me siento bien con la pelota. Bueno, creo que eso es lo importante. Nacho, volviendo a lo anímico, después de unas interesantes actuaciones que subo a Usain, viene de recibir cinco goles. ¿Cómo lo vieron en lo anímico? ¿Cómo se le acercaron los referentes como vos, como Maxi, como Mateo? Sí, sí, ellos tienen claro obviamente que los grandes responsables de esto son nosotros. No creo que haya tenido culpa en alguno de los goles. No, 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 sí, sí, te entiendo, te entiendo la pregunta. Así que creo que venía teniendo unas partidas guardas. Creo que estos golpes, tanto a los chicos como a los no tan chicos, por ahí lo va a hacer más fuerte porque cuando venían haciendo partidos tan buenos o buenos como por ahí el de Ezequiel, estos golpes le tienen que servir para aprender y para seguir creciendo y que tienen que saber que no siempre va a ser color de rosa en el fútbol y siempre va a sufrir golpes como estos y ahí se ve la calidad del jugador y la personalidad del jugador lo más rápido que pasa el día. Lanús, el próximo rival, tienen ellos compromiso de Copa Argentina el viernes. ¿Qué prefieren? ¿Un equipo eliminado y golpeado límicamente porque nunca perdió el título? ¿O prefieren un Lanús con la cabeza en la final de la Copa Argentina y teniendo que, obviamente, priorizar este certamen y por ahí desenfocarse del torneo que tienen que jugar con ustedes? No, mirá, si ganan van a venir con buen ánimo y si pierden le va a quedar un solo objetivo nada más como nosotros. Así que, si pierden van a tener que, van a estar en la misma situación que nosotros. Y si ganan por ahí van a venir con buen ánimo, pero creo que cualquiera de las dos cosas nosotros tenemos que enfocarnos más en lo que tenemos que hacer nosotros dentro de la cancha, en no cometer los errores y en hacer por ahí lo que venimos trabajando en la semana o lo que se trabaja en la semana realmente que el partido pasado no hicimos nada de eso para poder revertir esta situación y ya de lo cara asegurarnos ya el lugar en el repechaje para Sudamericana. Nacho, ¿cuál sentís que es la verdadera realidad de este equipo? Que arrancó el semestre con un rendimiento superlativo muy bueno contra Racing que después no ha vuelto a repetir y que viene hoy de recibir 5 goles con Chicago, un equipo que está comprometidísimo en primera división por su continente en la Palsity que es la verdadera realidad. Nosotros tratamos siempre de buscar lo mejor. O sea, lo mejor se han tenido partidos completos, se ha hecho con Racing un gran partido, se ha hecho buenos tiempos con Tigre y con Estudiantes, parte de Huracán, bueno, se me van a impartir obviamente desde acá desde que arrancó el ciclo, pero tratamos de agarrar la regularidad que es lo muy importante, que fue lo que no tuvimos durante este semestre. Agarrar la regularidad de juego y agarrar la regularidad de resultados. Vos fíjate que cuando habíamos agarrado una racha linda de resultados, la verdad que se hace muy difícil así. Nacho, bueno, al entrenador lo conocés más que yo, porque además lo compartiste tiempo antes como futbolista. Bueno, sé que por su filosofía apuesta mucho al uno contra uno, al duelo, y a ganar en cada sector de la cancha. ¿Entendés que hoy este plantel le ofrece rendimientos individuales como para superar esos duelos en cada sector del campo, o que quizás hoy están un tanto inferiores en esos duelos que tiene un partido, en el caso de tuyo con los centrales, los laterales con los volantes? Sí, ha habido partidos que le hemos ganado y ha habido partidos que no. Si vos ves la calidad de jugadores que tenés y la potencia de individualidad que tenés, obviamente podríamos quedar ganando más de los partidos que ganamos. Cuando pasan esas cosas, siempre depende del jugador y del ánimo que tiene el jugador en ese momento. Yo creo que más allá que el técnico, en verdad, que apuesta por esas cosas, también apuesta mucho a lo colectivo y al juego que por ahí podemos desempeñar dentro de la cancha. Lamentablemente, en partidos no ha salido, y por el momento la gran parte de partidos no ha salido, y por ahí no lo pudimos replicar en el resultado, como por ahí en partidos con Colón, con Téper y de local. Pero creo que lo importante es que nosotros levantemos el manírico y nos sintamos cómodos también con la forma de juego que se está intentando hacer. Obviamente que, como te decía recién, hay que tener autocrítica y saber que en gran parte de partidos también nunca nos salió lo que nosotros trabajamos y lo que intentamos hacer. Bueno, en una jugada, en la jugada del penal de Usain, se ve a vos cerrando, ¿no? Lo cual, evidentemente, habla bien de vos en el sentido de comprometerte sin la pelota, pero habla muy mal del equipo también. Está claro que ganan y pierden todos, pero evidentemente la situación defensiva es lo que hay que corregir, por lo menos para que a Ñugo no le conviertan y después, bueno, ver si vos, Bollego o alguien puede llegar al gol. Una jugada rara. Sí, 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 fue una jugada atípica porque no recuerdo bien cómo fue la jugada, pero había terminado yo jugando como un volante interno y me tocó cerrar en esa jugada. Gaby justo quedó abierto y el jugador que estaba marcando yo se metió en diagonal a la espada de los centrales. Pero bueno, no son jugadas que son habituales. Obviamente esa jugada terminó así, yo tuve que hacer el sacrificio en ese momento, pero bueno, sí, la idea obviamente no es que lo delantero por ahí terminemos haciendo esa función. Te saco por un momento de Ñugo preguntarte para un informe, por un debate que se abrió, aprovechando tu pasado reciente en selección, de un entrenador que te llevó y del cual se decía que priorizaba mucho el grupo, la convivencia del grupo y a formar un grupo humano. Algunos dicen que por ahí habría que priorizar, por encima de eso, el gran momento de algunos futbolistas que por ahí no son convocados porque se prioriza justamente el otro. ¿Cuál es tu opinión en lo personal de este tema y habiendo estado dentro de un grupo que bueno, del cual se hablaba muy bien desde el humano, que después le tocó perder la final del Mundial? Sí, mira, yo no creo tener la palabra como para opinar de eso porque cuando me tocó estar en la selección, me tocó estar con la selección local y no me tocó compartir con el grupo habitual y que compite en la eliminatoria o en el Mundial o en los partidos internacionales. Yo sí lo que pienso es que esas decisiones son del entrenador, son decisiones que tiene el entrenador y el que toma las decisiones es el que comparte y convive con ellos todos los días. Entonces no se puede reprochar nada porque el que vive día a día con la selección es el entrenador y él es el que toma las decisiones. Y hay muchas cosas que por ahí se dan afuera que uno nunca sabe por qué se toman decisiones o por qué no se toman y yo creo que en esos casos está por demás opinar, por lo menos mi caso. Muchas gracias. Bien, ahí estaban juntos ustedes, la palabra de la gente hace poco.